que viene suscitando aquí con el tema de la riada y afectada por nuestras hermanas y hermanos y particularmente en el tema educativo. Obviamente para nosotros al margen de lo que es nuestra agenda educativa también necesitamos también reunir, reunir, analizar el tema educativo aquí en el departamento de Pando juntamente con nuestro director departamental, nuestros directores, nuestros directores digitales hoy en la mañana vamos a ir analizando y por la tarde vamos a tener ya nuestra posición oficial de nuestro director departamental de educación y posteriormente también nos reuniremos obviamente para nosotros lo más importante es aprovechar al máximo nuestra presencia para que podamos visibilizar esas necesidades que tenemos en el tema educativo. ¿Hay suspensión de clases en las inundaciones aquí en COVID? No, obviamente hay que verlo, lo primero lo que nosotros necesitamos es justamente analizar, ver y nosotros hemos expresado siempre desde un principio que el tema de lo que son las suspensiones cuando hay este tipo de situaciones, obviamente hay que hacerlo porque lo primero es la integridad física de nuestros estudiantes, de nuestros colegas maestras y maestros porque tenemos que ver, tenemos que ver, creo que eso es lo más importante para nosotros. ¿Hay unidad educativa que está en el mal estado, ministro, que va a revisar eso también? No, también, obviamente, nosotros vamos a trabajar por eso justamente de manera coordinada porque no podemos arriesgar la salud de nuestros chicos porque eso es lo más importante, eso es el encargo de nuestro hermano presidente y precisamente por eso justamente estamos acá y poder recomendar también a nuestros gobiernos municipales este trabajo no es únicamente del Ministerio de Educación sino es de todos nosotros, de nuestros gobiernos municipales, entre todos tenemos que verlo es nuestra responsabilidad, lo primero en el marco de la Constitución hay que velar a los más vulnerables y eso son nuestros chicos. Ministro, ¿cuándo podrían retornar a clases en Cominja tomando en cuenta de que esta semana no había actividad secular? No, lo primero, las unidades educativas que están afectadas, yo creo que hay que verlo inmediatamente no podemos calcular los días y además de eso seguimos todavía con pronósticos de lluvia y creo que eso no podemos nosotros arriesgarlo primeramente hay que asegurar la continuidad de las labores educativas para nuestros chicos en otras infraestructuras y creo que eso es lo más importante ¿Habrá modificaciones en el calendario? Eso hay que ver, prematuro hablar, prematuro hablar por ahora lo que nosotros necesitamos es justamente, como les decía, es importante velar la integridad física de nuestros estudiantes la continuidad de nuestros aprendizajes, eso es lo que vamos a hacer ¿Ahora se va a apoyar a los estudiantes, familias damnificadas? Bueno, nosotros vamos a ir analizando, así, ahora que estamos acá es prematuro sin embargo vamos a analizar y sobre esa base también vamos a ir tomando decisiones pero la base fundamental de nuestra presencia en este momento es trabajar en el tema educativo y ya estaremos informados también Muchas gracias ¿Dentro de lo que los directores de unidades educativas saben evaluar? ¿Están hablando de la institucionalización? Sí Ah bueno, eso sí, tenemos la tercera convocatoria queremos de que todas las unidades educativas estén institucionalizadas y ese es el objetivo, nosotros ayer ya publicamos va a ser un proceso más rápido, rápido que al primero de abril vamos a estar teniendo nuestros primeros que son nuestros directores de unidades educativas que van a complementar a todo el equipo para tres años hasta la gestión 2027 muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 muchas gracias